Este domingo a las seis de la tarde en el estadio Guillermo Plaza Sarsit se presentará una nueva edición del clásico del Tolima Grande. En esta oportunidad en un duelo de realidades distintas por lo que es el presente de Atlético Vila y también del Deportes Tolima Panorama Nada Alentador para el conjunto Pita que en la tabla de posiciones se ubica en la casilla de 17 con 6 puntos, pero lo más preocupante es su ubicación en la tabla del descenso. Está en la zona roja con 121 unidades, dos menos que Río Negro que también está en esa zona. Tres novedades tendría el conjunto huilense para este partido. Jehová Montes regresaría a la formación titular como lateral derecho en lugar de Jonathan Pérez, quien va a estar en el onceano titular, pero en esta oportunidad como extremo por el costado derecho. Además, saldrá de la formación titular Michael López que será reemplazado por Harold Rivera y también saldría Diego Echeverry y en su lugar estaría Jonathan Pérez. Y bueno, qué decir del Deportes Tolima, que quien viene de dar el golpe en el Atanasio Girardo de entresemana tras vencer a Atlético Nacional para este partido, no estará Leibin Balanta por un problema muscular y se espera que Danovis Vanguero regrese tras superar una lesión muscular precisamente. Vamos a una pausa y ya continuamos con más información aquí en Win Noticias.